Tengo miedo de perderte Y no podés decirte Tengo miedo de no perderte Y no podés decirte Me te llevo hasta en la piel Me gustan tus sonrisas y tus ojos Tengo miedo de perderte Y no podés decirte Tengo miedo de no perderte Y no podés decirte Que te llevo hasta en la piel Me gustan tus sonrisas y tus ojos Tengo miedo de no perderte Y no podés decirte Y no podés decirte Gracias por ver el video. 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 Gracias.